¿Esto es para los furries? Bueno gente, parece que Netflix subió este trailer de este nuevo show bastante perturbador llamado Sexy Beast. Vamos a ver qué tal está. Quiero casar, quiero tener bebés. Antes de estar 26, ¿tú tienes insurances de salud? ¡Bienvenidos a la última vez! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Es como un reality show? ¿Based on personality alone? ¿Qué es tu ideal woman? Personality, para mí es everything. Ash first, personality second. You're the best looking devil I've ever seen. Bueno, mamis. ¿Would you count this as a weird experience for you? Cheers. Uh, so... ¿Esto es para los furries? ¿So what if I pick you and I'm not what you expect underneath? Ah, o sea, no son nada más animales. I kissed this girl and I don't know what she looks like. I'm learning... Ah! Es como... ¿No sabes con quién estás saliendo? Oh! Time has come. This is going to be really tough for me. I can't choose both of you. I've made my decision. My Sexy Beast is... There's interspecies relationships happening on my grounds. What? I won't stand for it. ¿O sea, es reality show? A ver, entonces es como... Bueno, ey. Aburrido, no sé, miran. Parece que va a ser un giro como esos típicos programas de las citas a ciegas y al final veriguas quién es. Pero, oh Dios, eso fue perturbador. Bueno. Ah, no sé. Netflix ha estado raro muy últimamente. Ey. Mira cuando el episodio va a valer la pena verlo. Podría ser interesante. Aunque... Ah, ¿para quién es esto? O sea, ¿quién va? Ay, no sé. O sea, me hubiera gustado saber cómo fue la plática para este programa. Cómo convencieron a la gente. ¡Ahhh! Y la escena del beso. O sea... Tienes que estar bastante enfermo para aceptar eso. O sea, entiendo el mensaje de... Ah, que ames a alguien. Si te importe mucho cómo se mire. Está bien. Pero, o sea... O sea, es como de... Güey, se miran horribles. Parecen monstruos. Qué chingados. No sé qué pensar, la verdad. Ey. Mínimo aburrido, no se mira. Podría ser algo... Algo interesante de ver. Bueno, habrá qué. Habrá que checarlo en su momento. Pero, ¡oh, Dios! Como que ahora acepta cualquier cosa Netflix. Uf, me dejó sin palabras.